En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, en este bello tiempo de Adviento que estamos compartiendo, la Iglesia nos invita a la generosidad y nos invita a la solidaridad al compartir. Y es bueno preguntarse, ¿de qué sirve la generosidad? Es decir, ¿qué trae a nosotros? Porque uno puede pensar que cuando uno da, como que está perdiendo, en el sentido de que se desprende de algo que tenía. Por ejemplo, la persona que está dando una colaboración económica, pues está dando un dinero, un dinero que seguramente le costó trabajo ganar. Y uno puede sentir que cuando uno da, está perdiendo. Pero la verdad es que con mucha frecuencia, en el acto de la generosidad, ganamos mucho más de lo que estamos dando. Y lo que yo quiero en el nombre del Señor, es que descubramos esta verdad tan hermosa. Hay una frase que el apóstol San Pablo le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Hay más alegría en dar que en recibir. Esa frase de Cristo no está en los Evangelios, pero sí está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí lo dice San Pablo. Hay más alegría en dar que en recibir. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué es así? Es decir, ¿qué saco yo con aquello que doy? Esa es la pregunta a la que queremos responder. Los beneficios de la generosidad. El primer beneficio que trae la generosidad es que te ayuda a tomar buena noticia de los muchos bienes que tienes. Es decir, en el acto de dar, tú te das cuenta todo lo que tienes y te das cuenta todo lo que has recibido. Y ese darse cuenta de lo que hemos recibido nos mueve a dos cosas. Nos mueve al agradecimiento y nos mueve también a la confianza en el futuro. Y esas dos cosas, esos dos regalos, realmente son muy apreciables. Vamos a ver por qué es tan importante el agradecimiento y por qué es importante esta confianza en el futuro y cómo Dios la construye en nosotros a través de la generosidad. El agradecimiento es una virtud muy apreciada, por supuesto, entre nosotros los seres humanos. A todos nos gusta que las personas sean agradecidas, que las personas reconozcan los bienes que reciben. Pero hay algo más en el agradecimiento. Mira, agradecer es tomar conciencia de los bienes que tengo y eso te hace muchísimo bien en el corazón. Fíjate que uno tiende a fijarse en lo que no tiene. Y el mundo materialista en el que estamos y el mundo capitalista en el que estamos nos necesita muy descontentos, muy insatisfechos. Por ejemplo, la gente que vende automóviles, la gente que vende carros, siempre quiere que tú estés descontento con el carro que tienes. ¿Para qué? Para que digas necesito un carro mejor. Tengo un modelo muy bueno, pero necesito el siguiente modelo. Necesito mejorar mi celular, necesito mejorar mi vivienda, necesito mejorar mi automóvil. En muchos casos esta necesidad es legítima y está bien evaluada, pero en otros casos es simplemente una insatisfacción profunda, una insatisfacción constante. Y cuando tú concentras tu atención en lo que no tienes, siempre te sientes insuficiente, siempre sientes que no has dado la medida, siempre sientes que si tuvieras un poquito más podrías ser feliz. Y en este sentido no solo nos afectan las cosas materiales y no solamente nos afecta el dinero, sino que también sucede incluso con el cuerpo. Hace poco murió una reina de belleza en mi país, Colombia, murió una reina de belleza que estaba haciéndose la octava o la décima operación en su cuerpo. A ver, si tuviera la cola, como dicen, si tuviera la colita un poco más parada, si tuviera un poquito menos de cintura, si tuviera un poco más de busto, si tuviera menos papada, si tuviera más, si tuviera menos, si tuviera, si tuviera y son personas insatisfechas todo el tiempo con su cuerpo. Es decir, solo miran su cuerpo para criticarlo y por supuesto están siempre descontentos con el cuerpo que tienen. Esto arruina la felicidad de la persona porque la persona, imagínate, era una reina de belleza, o sea que no era cualquier cuerpo el que ella tenía, no era cualquier belleza la que había en su rostro, pero con esa mentalidad de estar siempre descontento, si yo tuviera un poco más, si yo lograra un poco más, no dejamos que la paloma de la felicidad se pose en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el agradecimiento? Cuando tú empiezas a agradecer, empiezas a agradecerle a Dios, empiezas a agradecerle a las personas que tienen cerca, cuando tú empiezas a agradecer, estás tomando conciencia de todos los bienes que has recibido y cuando tomas conciencia de esos bienes, empiezas a sentir felicidad y empiezas a irradiar felicidad. Además de que cuando una persona se concentra, por ejemplo, en que tiene que tener el último celular, en que tiene que tener el último carro, en que tiene que tener el cuerpo perfecto, esa obsesión en un aspecto de tu vida no te deja disfrutar otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, esa pobre joven que murió en el curso de la décima operación para ver si le quedaba el cuerpo perfectísimo, probablemente es de los cadáveres más bonitos que se han enterrado en Colombia. Pero ¿de qué sirve eso? Tú no eres solamente cuerpo, tú no eres solamente tu carro, tú no eres solamente tu computador, tú no eres solamente tu vivienda, tú eres más que todo eso. Entonces, fíjate como a través del agradecimiento, tú descubres un poco más de tu propio valor y descubres un poco más de las razones que tienes para ser feliz. Estoy seguro de que esa mujer tenía muchos otros talentos, ella no era simplemente una bolsa de carne y de huesos, no solamente era una figura bonita, ella era una mujer que tenía seguramente otras cualidades, quizás era muy buena hija, quizás era muy buena amiga, quizás tenía talentos artísticos, literarios, científicos, sociales, hay grandes sectores de tu personalidad que están por conocer y que están por explotar, pero cuando tú te concentras obsesivamente y que tengo que tener lo mejor de algo, descuidas muchas otras áreas de tu vida y las cosas que tú descuidas de tu vida también podrían darte inmensa satisfacción y podrían darle muchos bienes a otras personas. entonces ahí descubrimos la importancia de la gratitud, abrirnos a la gratitud es abrirnos a una vida mucho más feliz, mucho más estable, una vida de mejor relación con otras personas y una vida en la cual podemos ser más útiles porque conocemos mejor nuestro inventario. Podemos decir que la persona agradecida es una persona que está haciendo el inventario de su vida y tu inventario es muchas cosas, es tu cuerpo, es tu dinero, es tu carro, es tu casa, pero tú no eres solamente eso, tú tienes mucho más en tu vida y todo eso que tú tienes en tu vida, por ejemplo, tu familia, por ejemplo, tu fe, tus conocimientos, tus amistades, tus talentos, tu capacidad de servicio, todo eso solamente se descubre cuando nosotros nos separamos de la obsesión por tener siempre lo mejor de ciertas cosas. Ahí descubrimos el bien tan grande que trae la gratitud, el bien tan grande que trae la generosidad. La generosidad entonces te obliga, entre comillas, la generosidad te invita a hacer el inventario de lo que tienes. Yo te puedo dar, te puedo hacer esta propuesta, te puedo plantear este desafío. Escoge un número, un número cualquiera, un número, por ejemplo, de 1 a 20 o de 1 a 50, digamos de 1 a 20. Escoge un número, no me lo tienes que decir, no se lo tienes que decir a nadie. Vamos a suponer que escoges el número 9 por decir algo. Escoge el número 9. Llega a tu casa, esto es bonito, esto es bonito, no es obligación para nadie. Llega a tu casa y busca 9 cosas que de verdad, de verdad puedes regalar. Así de sencillo, escoge un número que tú quieras. Yo he hecho ese experimento, supuestamente yo no tengo tantas cosas, se supone que un sacerdote sin familia, pues se supone que tiene menos cosas, no es verdad. Yo no sé qué pasa con las cosas, pero parece que las cosas tuvieran como ganchos, como velcro, como pegante, las cosas se van pegando. ¿Tú te has dado cuenta la cantidad de cosas que acumulamos? Escoge un número, el que tú quieras y hazte el propósito. Antes de Navidad voy a regalar estas cosas. Cosas que estén en buen estado, no estamos hablando de cosas sucias, ni cosas inútiles, ni cosas rotas, ni cosas dañadas o perjudiciales. Cosas en buen estado. Mira, es impresionante la cantidad de cosas que nosotros acumulamos, pero solamente cuando uno se decide a dar el paso de la generosidad, solamente ahí empieza a revisar todo lo que ya tiene y solamente cuando uno revisa todo lo que ya tiene, entonces empieza por el camino, empieza a entrar en el camino de la gratitud. te dejo ese desafío, esa tarea concreta, escoge un número, el que tú quieras, ya como se sabe cuál es el juego, habrá gente que diga, escoge el número dos, escoge el número uno. Es más interesante que escojas un número grande y te darás cuenta de la cantidad de cosas que puedes dar y tú no sabías que tenías esas cosas y ahí se cumple lo que dijo Jesús, lo que has acumulado ¿para quién será? Es importante que este juego lo hagan también las personas jóvenes, aquí veo algunos jóvenes, algunos niños, los jóvenes han de acostumbrarse desde su juventud a eso. Tú tienes una cantidad de cosas que también puedes dar, una vez hicimos este juego en un grupo de oración y la persona que más vio en el grupo de oración fue un niño como de ocho o de nueve años porque tenía una cantidad de juguetes juguetes y juguetes acumulados y ustedes saben lo que pasa muchas veces con los niños cuanto más refinado es un juguete menos veces lo utilizan porque los juguetes refinados solo sirven para jugar una sola cosa yo contaba en otra parte de la historia de lo que sucedía cuando yo era niño y resulta que a unas primas mías les dio un enorme deseo de tener una muñeca que era la muñeca de moda en esa época la muñeca que si uno la arrullaba y le ponía el tetero se iba durmiendo durmiendo y se quedaba dormidita la muñeca realmente era una fantasía de juguete era una fantasía de muñeca es que parecía un puro bebé y de hecho la piel yo no sé cómo hacen esa piel esos muñecos pero es que la piel parecía casi humana es que estaba muy bien hecha pero cuál era el problema de esa muñeca que sólo servía para un juego eso quiere decir que finalmente mis primas recibieron ese juguete la muñeca que se duerme y resulta que las primas empezaron a arrullar la muñeca el primer día y arrullar la muñeca el segundo día al cuarto día estaban las muñecas porque compraron varias una para cada una estaban las muñecas por ahí tiradas en la casa dos meses después nadie se acordaba de las muñecas hay una cantidad de juguetes que siguen ese destino entonces la primera idea dentro de esta enseñanza es la generosidad te ayuda a hacer el inventario de tu vida y quien hace el inventario de la vida descubre que tiene muchas cosas para agradecer pero también dijimos del futuro dijimos que había confianza hacia el futuro la generosidad es uno de los frutos de hacer el inventario de la vida pero el otro inventario es esto como lo pongo a trabajar te acuerdas que en el evangelio hay una famosa parábola que es la parábola de los talentos tres hombres recibieron distintos distintos número de talentos uno recibió cinco otro recibió tres y otro recibió uno y el que recibió cinco trabajó con esos cinco talentos y ganó otros cinco lo que tú tienes el inventario que tú haces cuando entras por el camino de la generosidad también te está mostrando las tareas que tienes pendientes es decir cosas que Dios te ha dado cosas que tú has recibido y cosas con las que tú puedes trabajar cosas que tú puedes poner a funcionar es impresionante la cantidad de cosas la cantidad de habilidades destrezas cursos que nosotros tenemos mira hoy en día hay muchos jóvenes y cada vez es más frecuente hay jóvenes que hablan dos idiomas hay jóvenes que hablan tres idiomas ese es un gran talento y un talento como eso se nota cuando entras en contacto con las personas que tienen una determinada necesidad yo tengo la alegría de contarles que un sobrino mío después de un largo discernimiento quiere ser sacerdote hace años de hecho que está en una comunidad religiosa no mi comunidad quizás a mí me hubiera alegrado todavía más que él quisiera ser de mi comunidad pero lo importante es que está sirviendo al Señor y eso está bien cómo llegó él a esa comunidad él está con los padres agustinos aquí en los Estados Unidos de América cómo llegó él allá resulta que este primo dije primo y no es primo sino sobrino este sobrino mío nació en Colombia habla perfectamente el español aprendió perfectamente el inglés o sea el hombre es bilingüe como muchos de los que están aquí y uno puede pensar bueno soy bilingüe sí para mí es normal es decir aprendí a hablar el inglés aprendí a hablar el español no tengo ningún problema mira ese es un tesoro inmenso es un tesoro grandísimo ¿sabes qué le pasó a mi sobrino? que cuando llegaba el tiempo del verano en el grupo de oración en el que él estaba necesitaban desesperadamente gente bilingüe que ayudaran algunos de los campamentos de los inmigrantes que venían sobre todo de México y de Guatemala había muchos jóvenes norteamericanos en ese grupo de oración pero muchos de ellos apenas tenían unas pocas palabras en español y entonces resulta que mi sobrino fue a ese campamento y al principio él creía que todo el trabajo del campamento era simplemente pues saludar a la gente en el idioma ¿no? buenos días ¿qué tal día han tenido? durmieron bien ¿qué quieren comer? no, era mucho más que eso muchas de esas familias necesitaban asistencia legal y los únicos abogados que conseguían eran abogados que solamente hablaban inglés entonces mi sobrino tuvo que acompañar a muchos de estos hispanos a las oficinas de los abogados y tenía que gastar tardes enteras haciendo traducción simultánea en uno y otro sentido para solucionar problemas gravísimos problemas de policía problemas de papeles él jamás se imaginó que el solo hecho de hablar español en los Estados Unidos pudiera significar tanto de hecho si a él le hubieran pagado por ese trabajo él lo hizo como una donación él lo hizo por generosidad pero si a él le hubieran pagado por ese trabajo hubieran sido miles y miles de dólares algunas personas tenían necesidades con el médico y si tú no has tenido ese problema que Dios te bendiga pero llegar donde un médico y que tú no sepas explicar qué es lo que te duele o que él te pregunte y que tú no entiendas es una angustia terrible el médico te dice ¿es algo con tu spleen? ¿splén? ¿splén será qué? ¿la rodilla? ¿splén será el hombro? ¿splén será la garganta? ¿ves? si tú no sabes cuál es la palabra tienes un grave problema entonces mi sobrino empezó a descubrir que él tenía un tremendo tesoro pero lo descubrió porque empezó a ser generoso porque empezó a trabajar con la iglesia porque se vinculó a un grupo mira si mi sobrino se hubiera quedado encerrado en su casa viendo televisión ¿de qué le servía su español? pues le servía por ejemplo para ver Caracol una cadena una cadena de televisión de Colombia le servía para ver Caracol y para ver RCN y le servía para poco más que eso para ver algunas películas viejas en español pero cuando él se dio cuenta que tenía español y que con su español podía representar la diferencia entre la vida y la muerte de un niño inmigrante él se dio cuenta wow tengo un tesoro sé algo que es muy valioso mira este sobrino mío llevó un punto en el que amó tanto ese trabajo ese trabajo lo lideran los padres agustinos en lugares como San Diego en California y llegó el momento en el que se enamoró tanto ese trabajo que él dijo yo quiero hacer esto de por vida así nació su vocación sacerdotal nació de hacer un inventario de las cosas que él podía hacer es algo maravilloso muchas veces las personas mayores o las personas que tienen ciertas limitaciones físicas consideran que ya yo ya yo de que voy a servir ya yo soy como un mueble a mi que me pongan en cualquier parte ya yo que voy a hacer soy una carga para todo el mundo ah yo tengo algo que contarles tengo que contarles la historia de una religiosa irlandesa tuve la alegría para mi fue una bendición de vivir 6 años en Irlanda estaba haciendo unos estudios allá durante ese tiempo conocí mucha gente maravillosa y entre ellos recuerdo a una religiosa esta era una religiosa que había sido educadora toda la vida pero suele suceder que allí donde los colegios católicos van decayendo y donde hay muchos problemas y donde los religiosos se van envejeciendo pues es difícil encontrar lugar para todos entonces las comunidades religiosas es algo que a mi me da mucho dolor en países como Irlanda las comunidades religiosas están dejando sus colegios a asociaciones de laicos las religiosas siguen siendo las dueñas del colegio siguen ganando algún dinero un buen dinero pero su trabajo directo con la comunidad ya no más porque ya están muy mayores y ya no pueden bueno yo conocí una religiosa que debía tener en ese momento cerca de 70 años no sé si vive ya es posible que ya haya muerto y ella tenía esta alternativa me encierro en mi habitación a quejarme de mis dolores o hago algo con lo que yo he hecho con lo que yo he aprendido con lo que yo he recibido toda la vida y que era lo que ella había hecho toda la vida ella era profesora profesora en un colegio de hecho le gustaba enseñar pero la comunidad había vendido o había entregado en leasing o en la figura jurídica que se había entregado el colegio y ya ella no podía seguir dando clases allá además repito era una persona mayor cualquiera diría que la generosidad estaba cerrada para esa persona déjenme decirles hermanos la generosidad nunca está cerrada para nadie nunca nunca entonces esta hermana se puso a pensar ella vivía en la parroquia en la que yo estaba es la parroquia de San Salvador allá en Dublín St. Xavier en Dublín y ella se puso a pensar yo que hago o sea me voy a quedar aquí en mi habitación simplemente quejándome de que está haciendo mucho frío en el invierno está haciendo mucho calor en el verano parece que tengo fiebre me cayó mal el alimento el desayuno creo que dormí mal hoy creo que me duele aquí hay personas que gastan su edad avanzada únicamente en eso y se reconcentran en sí mismos pero ella tomó una decisión diferente y creo que tomó la decisión justa ella dijo yo sirvo para enseñar ¿sabes lo que hizo? se fue a la parroquia y le dijo al parroco yo sé que a Irlanda está llegando mucha gente que no sabe inglés yo tengo tiempo yo tengo mucho tiempo de hecho tengo demasiado tiempo no sé qué hacer con mi tiempo desayuno y quedo libre ¿por qué no me manda la gente que usted sabe que necesita inglés? entonces el parroco le dijo ustedes saben la respuesta típica de algunos parrocos no pues ahí es que hay lugares donde se dan las clases de inglés hay lugares gratuitos en Irlanda lo mismo que aquí hay lugares gratuitos donde las personas pueden poco a poco aprender inglés pero ella no se detuvo por eso ella dijo yo sé que hay lugares donde se enseña gratis el inglés pero también sé que una hora al día que es lo que muchas personas pueden hacer porque están trabajando es demasiado poco yo puedo acomodar mi horario yo quiero servir yo quiero dar yo todavía puedo yo sé todavía bueno y el parroco la vio tan convencida que le dijo pues perfecto te voy a empezar a enviar gente ella vivía muy cerca de la iglesia parroquial no había ninguna dificultad poco a poco las personas empezaron a ir ustedes saben lo que sucede en una clase de inglés a veces aunque sean pocas personas lo que sucede te sientes muy tímida de hacer una pregunta porque tú sientes mi pregunta va a ser muy tonta yo creo que todo el mundo entendió y yo soy el único que no ha entendido el único bruto aquí soy yo estoy demasiado mayor para esto yo mejor me callo pero cuando tú te callas y cuando tú no abres tu boca y cuando tú no preguntas y cuando tú no practicas tú no aprendes en cambio esta religiosa que tenía como dicen en inglés plenty of time que tenía tantísimo tiempo muchísimo tiempo se podía sentar con una señora ecuatoriana una señora guatemalteca con un señor venido de Italia con un señor venido de Checoslovaquia que hasta va a tardes enteras esos ejercicios que realmente le ayudan al inmigrante lea esta hoja por favor que lo voy a corregir me da un poco de vergüenza no debes sentir vergüenza conmigo simplemente vas a mejorar vas a ver que lo haces mejor la persona leía y claro era un desastre bueno espera lo puedes mejorar aquí lo puedes mejorar allá ustedes ya saben para donde va esta historia esa hermana tenía dos posibilidades podía encerrarse en la amargura podía encerrarse en el resentimiento y en la depresión o podía ser generosa la generosidad que ella tuvo con otros le salvó su propia vida las personas que tienen limitaciones físicas y las personas que padecen dolor son personas que fácilmente tienden a pensar que son inútiles porque una de las características que tiene el dolor es que nos aprisionan nuestras necesidades inmediatas pero cuando yo era niño una de las personas que me hizo mayor bien y nunca lo sabrá fue un sacerdote que había quedado paralítico por un accidente este sacerdote en ese momento debía tener como unos 60 años de edad era un sacerdote jesuita que estaba en una silla de ruedas como yo era un niño en esa época debía tener no sé 8, 9, 10 años de edad yo realmente había visto muy pocos paralíticos muy pocas personas en silla de ruedas y la sensación que yo tenía era una mezcla de miedo lástima extrañeza yo pensaba a una persona todo el día ahí fuimos fuimos con mi papá y mis hermanos a visitar a este sacerdote lo que yo esperaba mi papá nos explicó antes esta es una persona que tiene una situación muy especial este es un hombre que está siempre en silla de ruedas él nos explicó lo que estaba pasando o sea que cuando nosotros fuimos allá pues fuimos bastante tímidos yo creo que sobre todo yo me sentía como no sé yo no sé que era lo que yo esperaba ver pero lo primero que vi cuando entré a la habitación de este sacerdote fue una de las sonrisas más bellas que yo había encontrado en toda mi vida era un hombre que tenía una tremenda capacidad de sonreír no estaba arrinconado por su limitación no estaba metido debajo de una piedra lamentándose por lo que le había pasado era un hombre supremamente inteligente supremamente preparado y además supremamente simpático incluso físicamente hablando lo que uno llamaría una persona bien parecida resentimiento cero autocompasión cero complejos cero mira ese hombre nos dio una catequesis yo tenía 8 o 9 años y ahora ya voy a cumplir 50 o sea eso fue hace 40 años hay pocos sacerdotes que me hayan hablado algo que yo pueda recordar 40 años después te das cuenta lo que puede hacer una silla de ruedas las personas que sufren las personas que tienen limitaciones deben entender que sus limitaciones se convierten en una especie de tribuna o de púlpito que hace que su voz alcance muy lejos muy muy lejos en contra de lo que se piensa la persona que tiene una limitación es una persona es una persona que puede dejar que puede entregar el mejor de los ejemplos porque si yo veo a un sacerdote joven saludable que es muy agradable en su conversación y se ríe mucho seguramente no me impacta tanto pero ver a una persona que tiene una vida por delante que está postrada en una silla de ruedas y que habla con ese amor de Jesucristo y que tiene ese testimonio mira yo tenía nueve años de edad pero me quedo grabado para siempre las personas que tienen dolores o que tienen enfermedades jamás deben pensar yo no puedo ser generoso muchas veces tu enfermedad y te lo repito tu enfermedad es el precioso púlpito es el magnífico el magnífico micrófono que te da Dios para que tu voz se oiga muy muy lejos hay un sacerdote que vive ahora mismo y ustedes lo pueden buscar en internet un buen sacerdote él pertenece al Opus Dei es el padre Luis de Moya bien conocido por un accidente este sacerdote quedó cuadrapléjico quiere decir que de la cabeza para abajo no puede mover nada de su cuerpo a mi me hizo acordar por supuesto de la historia que yo había conocido de niño bueno el padre Luis de Moya es uno de los grandes evangelizadores de nuestro tiempo él envía mensajes de de la palabra de Dios mensajes sobre la realidad de la iglesia y hay algo que yo jamás he encontrado en el padre Luis de Moya y créanme que lo conozco hace años jamás nunca he encontrado lamento resentimiento no he encontrado eso lo que he encontrado es un hombre que nos da esperanza y que nos da luz a muchos probablemente otros sacerdotes pueden predicar exactamente lo mismo que dice el padre Luis de Moya pero el hecho de que sea un cuadrapléjico el que te esté dando la luz de Cristo y te esté dando razones para valorar tu vida tiene un impacto único este hombre es admirable búscalo en internet Luis de Moya pones entre comillas y te vas a encontrar con la página web de él esta es una de las razones por las que la iglesia se opone radicalmente a la eutanasia porque resulta que según la mente del mundo si tú tienes mucho dolor si tú estás muy viejito si tú estás si tú estás muy disminuido mira de una vez apaguemos eso apaguemos esa vida para que nos quedamos con esa vida apagarla no la iglesia tiene claro que el momento en el que nosotros fuimos redimidos fue el momento en el que Cristo habló menos hizo menos milagros y padeció mucho más y ese como lo sabes muy bien es precisamente el momento el momento de la cruz entonces jamás despreciamos lo que puede hacer una persona en medio de su sufrimiento este padre que les cuento el de la silla de ruedas que yo conocí en Cartagena en Colombia este padre de la silla de ruedas nos decía como desde su silla de ruedas él había podido viajar por el mundo yo al principio pensé ustedes saben como es la imaginación de un niño yo al principio pensé bueno debe ser que lo suben a los aviones y todo esto sabes a qué se refería él su manera de ser como tan contagiosa con un gozo de Cristo tan grande era tan especial que a él lo visitaban lo mismo que yo lo visité lo visitaban personas de todas partes del mundo entonces él tenía entre sus visitantes franceses griegos suecos canadienses japoneses de modo que él pensaba desde mi silla de ruedas estoy recorriendo el mundo entero porque el mundo pasa delante de mí la generosidad no es algo que está reservado para las personas que tienen mucho la generosidad está reservada para aquellas personas que aman mucho y hay una cosa que se cumple dice Jesús al que tiene se le dará y la generosidad tiene sus propias leyes y tú vas a poder experimentar que la generosidad abre tu mente a unas grandes posibilidades yo tengo un hermano que es psicólogo yo soy el número tres de cuatro hijos mi hermano es psicólogo es muy creyente gracias a Dios y con él tenemos muy buenas conversaciones de muchas de las cosas que yo comparto en mis conferencias hablo también con él y en alguna oportunidad hablábamos sobre el tema este de la generosidad y por qué la generosidad le hace tanto bien al cerebro humano quiero contarles que mi hermano que hasta donde yo entiendo nunca ha dejado de ser creyente él estudió sin embargo en una universidad que tiene orientación completamente atea es la universidad Conrad Lorenz en Colombia que sigue la línea conductista de la psicología y esa es la línea más duramente atea más completamente atea dentro de las líneas de la psicología pero él no estudió allá porque tuviera tendencias ateas sino porque simplemente le parecía que los métodos conductistas bien entendidos y bien adaptados podían servir para muchas cosas entonces es otra de las razones por las que me gusta mucho hablar con mi hermano que se llama Saulo y hablábamos un poco sobre este tema de la universidad y él me hacía ver una cosa que es muy interesante mira tu cerebro tu cerebro que suele estar ubicado en la parte superior de tu cuerpo tu cerebro tiene la capacidad de ser educado o sea tú puedes enseñar a tu cerebro a pensar de una forma o a pensar de otra forma ¿qué le sucede a la persona que siempre está está pensando en lo que le hace falta en lo que no tiene ¿qué le sucede a la persona que siempre está recordando el daño que me hicieron? ay esa no era como me humillaba ay ay ese cuñado de qué manera me trataba ay ¿qué le sucede a la persona que vive recordando el mal el mal que le hicieron? ¿qué le sucede a la persona que está siempre recordando lo que le hace falta si yo tuviera si yo tuviera como decíamos al principio? esa persona está literalmente mal educando su cerebro y te lo voy a describir de la manera como hablan los psicólogos conductistas tú sabes que los experimentos conductistas son los típicos aquellos de los ratoncitos en los laboratorios el ratoncito tiene que encontrar una ruta el ratoncito tiene que resolver un problema así son los conductistas bueno muchas veces la vida nos trata así ya hablando en serio muchas veces nosotros nos sentimos como si fuéramos ratoncitos en un experimento y como si nos estuvieran poniendo cada vez niveles más altos de exigencia y muchas veces sentimos oye yo no sé si esta vez lo voy a lograr o no lo voy a lograr o sea muchas veces yo estoy seguro que a ti te ha pasado hermano muchas veces te pasa que tú estás en un problema y tú tienes que encontrar una salida yo como hago con esto que hago o como dicen mis amigos mexicanos que me fascina como le hago como le hago bueno el punto cual es la persona que se concentra en los daños que le han causado en los problemas que ha tenido en los fracasos de su pasado o en las cosas que no tiene esa persona es como si se concentrara en las barreras en las paredes en los obstáculos la persona que se concentra en la gratitud en la generosidad y en la confianza del futuro confianza que para nosotros los creyentes tiene su piso sólido en Dios la persona que se concentra en lo positivo es una persona que está adiestrando sus ojos su olfato y su cerebro para encontrar lo bueno tú puedes educar tu cerebro para ver lo malo y lo malo van a ser las barreras o puedes educar tu cerebro para encontrar lo bueno eso quiere decir que la persona agradecida la persona generosa la persona que comparte con cada acto de bondad está educando su cerebro para que identifique el bien para que encuentre el bien para que detecte lo bueno y eso quiere decir que cuando esa persona se encuentra en una situación de dificultad cuando esa persona realmente está en un problema esa persona también tiene su cerebro educado para ir viendo por donde puede estar la puerta podemos decir que la persona que se concentra en los obstáculos tiene siempre la tentación de quedarse mirando la pared y decir otra vez fallé siempre me pasa siempre es lo mismo baja eso es lo que está haciendo la persona que se concentra en el daño que le hicieron en todo lo que me humillaron en lo que me y como me traicionaron y esa persona está educando su cerebro para ver paredes para ver barreras porque no educas tu cerebro para ver caminos para ver puentes para ver puertas la generosidad dispone tu corazón para que descubras esas oportunidades por eso se dice que hay gente que a cada problema le busca una solución pero también hay gente que a cada solución le busca un problema y en cierto sentido cada uno de nosotros tiene que decidir yo como voy a ser voy a ser una persona que a cada problema le busca una solución o voy a ser una persona que a cada solución le busca un problema te voy a contar otro bien son dos puntos los que me hacen falta te voy a contar otro bien que trae la generosidad y es un bien extraordinario en este país lo mismo que en muchas otras partes quizás es en todo el mundo siempre se necesitan líderes la iglesia necesita líderes líderes son buenos sacerdotes líderes son laicos comprometidos líderes son parejas que sepan dar retiros líderes 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 en todas partes se necesitan líderes tu líder es guiar es ir delante es llevar ok en todas partes se necesitan líderes pero cual es el gran don el que no puede faltar en un líder detectar para que es buena la gente que tiene en su equipo lo mismo que un papá cual es la gran cualidad que no le puede faltar a un papá detectar para que es bueno en que es bueno en que sobresale como brilla cada uno de sus hijos si tú quieres anular a tus hijos hay un método que no falla háblale siempre de lo que hacen mal ese es el método para anular a un hijo habla siempre de lo que hace mal puede que haga todo bien pero si le fue mal en la gimnasia otra vez te fue mal en la gimnasia ¿cierto? siempre fallas en la gimnasia ¿verdad? otra vez lo hiciste caíste mal en la gimnasia esa es la manera de anular a un hijo y es posible que sea un muchacho brillante en todo lo demás pero si tú te concentras en lo que hace mal le vas a causar un daño salvaje y vas a terminar destruyéndolo no hagan eso por favor y todos hijos e hijas a veces se piensa que son solo las mujeres por supuesto que las mujeres son sensibles pero nosotros los hombres necesitamos apoyo y entonces ¿cuál es? ¿cuál es el regalo que no puede faltar en tu toolbox en tu herramienta en tu caja herramientas ¿cuál es el don que no puede faltar si tú vas a ser un buen papá ¿cuál es? detectar en qué es bueno tu hijo ¿en qué es bueno tu hijo? yo tuve o tengo como vecina ahí cerca de mi convento en Bogotá una señora que yo la admiro por su tremenda pedagogía con los hijos porque cada uno de ellos tiene limitaciones y a veces serias imagínate que la hija no sé si es la segunda o tercera la hija tiene problemas que están al borde de lo que se llama dislexia es decir esta muchacha a veces literalmente tiene problemas para leer un párrafo cualquier mamá se hubiera obsesionado con eso y se hubiera dicho bueno a ver lea bien pero lea bien pero no le he dicho que lea bien pero es que no te expresas lo suficiente ¿qué pasa? que no lees bien y hubiera destruido a la muchacha esta mujer fue tan inteligente que se dio cuenta que aunque su hija ciertamente estaba muy bajita en esa habilidad su hija tenía un manejo de formas figuras y espacio absolutamente preciosos se dio cuenta que su hija tenía talentos artísticos de pintura de escultura de arquitectura esta hija que hubiera podido ser una terrible amargada deprimida candidata de suicidio acaba de terminar una especialización en bellas artes en España eso es lo que se logra cuando una persona tiene capacidad de ver el bien en los otros y quien te educa en el bien la bondad la generosidad llena tu corazón de generosidad y empezarás a darte cuenta que en tu equipo de trabajo en tu familia en tu grupo de amigos en tu grupo de la parroquia hay muchos talentos pero lamentablemente lo que hacemos con nosotros mismos hacemos también con la gente así como nosotros nos golpeamos continuamente la cabeza todavía no he podido comprar el carro que quería ay que torpe soy porque no he podido debería trabajar más reventarme la espalda eso que hacemos con nosotros mismos eso hacemos también con la demás gente nos concentramos en lo que no han hecho en lo que no han podido en lo que no han logrado los destruimos ya ves lo importante que es la generosidad no es un juego no es una decoración es indispensable he reservado como último punto para compartirles en esta hermosa tarde he reservado como último punto tal vez el que es más importante de todos mira en el concilio vaticano segundo nuestra iglesia católica produjo cuatro documentos que se llaman constituciones son importantísimos y por eso tienen ese nombre porque nos hablan de la constitución de la iglesia o sea como está hecho el pueblo de Dios como está hecha esta grey de Cristo muy bien uno de ellos una de esas constituciones se llama luz de las gentes Lumen Gentium en la constitución Lumen Gentium cuando va a hablar de la creación dice unas palabras tan hermosas dice por un acto absolutamente libre de su bondad y sabiduría Dios creó el universo libertad y bondad los dos primeros atributos de Dios que asoman en todo lo que existe Dios es libre y Dios es bueno por un libermo es decir por el acto más libre que se pueda imaginar por un libermo acto de su bondad Dios ha creado el universo esto quiere decir que la generosidad nos pone en la sintonía con Dios la generosidad nos conecta con Dios la generosidad hace que nosotros como dicen en inglés seamos a little godlike un poquito al modo de Dios a la manera de Dios al estilo de Dios y esa compatibilidad con el Señor ese ser un poquito como Dios nos abre a su lenguaje mira no te desconectes del Señor no te desconectes del que más te ama no te desconectes del que ha dado todo por ti si quieres saber cuál es la generosidad de Dios vete al capítulo tercero versículo 16 de San Juan tanto amó Dios al mundo que le dio generosidad le dio a su hijo único esa es la generosidad divina no te desconectes del Dios generoso no te desconectes del que ama de esa manera de él no te sueltes porque en ese Dios generoso está la respuesta a las grandes preguntas de tu vida y porque a través de esa vida tuya conectada con ese Dios generoso tú vas a encontrar tu verdadera plenitud hermanos míos por lo menos en mi vida la generosidad ha marcado un antes y un después he descubierto que cada cosa que doy cada cosa que doy me hace más feliz se atribuye a San Francisco de Asís esta frase lo que damos es lo que realmente tenemos lo que conservamos es lo que al final perdemos y tiene sentido nos decía el Papa Francisco no no he visto ningún funeral con camión de mudanzas tanto conservar 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 lo que conservamos es lo que al final perdemos en cambio lo que damos es lo que en realidad tenemos así que es bueno pensar en la generosidad es bueno practicarla es bueno descubrir que alivia la vida el Padre Alex dijo con mucha simpatía como suele ser dijo la generosidad nos hace más delgados literalmente literalmente y pregúntenmelo a mi si se necesita ser un poco más delgado así que mis hermanos vamos a caminar según el ejemplo de Cristo por el camino de la generosidad les invito a ponernos de pies para hacer una pequeña oración y para pedirle a Dios que todos todos descubramos este magnífico don de la generosidad Padre Dios invoco tu bendición generosa invoco tu bendición abundante sobre estos hombres y mujeres aquí presentes sobre los niños y los jóvenes sobre los mayores y también sobre nuestros amados ancianos te invito hermano mío a que abras tu corazón a que en este momento le digas al Señor destapa destapa abre las puertas de la generosidad en mi vida de que me sirve economizar tantas sonrisas de que me sirve economizar tantos abrazos de que me sirve guardar y guardar tantas cosas Papá Dios gracias por este momento que nos permites compartir que venga tu amor abundante sobre nosotros y que a través de nosotros se derrame también en los hermanos más necesitados tu bendición Señor sobre este pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén les invito muchas gracias